Mantener una buena salud bucodental es sobre todo una cuestión de adquirir buenos hábitos. Hoy sabemos que lo más importante para aspirar a una buena salud bucodental son los autocuidados, es decir, lo que podemos hacer nosotros día a día. A través de cuatro consejos sencillos, la mayoría de las personas consiguen mantener su boca sana. Cepillarse bien los dientes al menos dos veces al día. Masajear las encías y no olvidar la higiene entre los dientes. Usar una pasta dental con flúor. Limitar los azúcares incluyendo las bebidas azucaradas. Y visitar regularmente al dentista, al menos una vez al año. A estos consejos debemos añadir otros más generales pero muy importantes. No fumar. No consumir alcohol o hacerlo de manera moderada. Y mantener una alimentación sana y equilibrada.